Este es un conjunto de una obra que se llama A España, como quiere decir el nombre, es la función de lo que vino a ser España en la colonización de toda América. Perdóname, que quiero decir una intervención. Poneme acá, mirando acá. ¿Apagaste? No. No, quiero que aprovechemos para que vean ustedes el programa que hicimos con Telenoche, con Daniel Malnati, La Salud de las Estatuas, que fuimos a... Este es el monumento a España que hace Arturo Dresco, ¿no? Que estaba todo destruido y que los conquistadores sin espada y muchos personajes sin piernas y acá estamos viendo el esfuerzo que está haciendo monumentos y obras de arte para restaurarlo. Perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Bueno, esta por ejemplo fue vandalizada. A esta vinieron una emoladora y le cortaron los brazos a los pies pensando que era sólido y que se lo podían vender a un buen precio, pero no. Dado lo que la mayoría conoce de arte, sabe que la mayoría de bronce son todas huecas, dado los costes que da y no es nada barato hacer algo así. Y segundo, la facilidad es otra, ya. Es una fundición la que se acaba. Bueno, la siguiente es de la...